Y la photocar de Jungkook con piercing tiene un precio increíble. Si hay algo en lo que se caracteriza el K-pop es su mercancía y su forma de hacer que los fanáticos compren un artículo, álbum o colaborar especialmente para llevar a casa una photocar o coleccionable. Y no hay nada mejor si es de tubayas. Recientemente Jungkook de BTS se convirtió en un tema de conversación por una photocar con una selfie en la que mostró de cerca una perforación en la ceja. Esto fue suficiente para que ARMY comenzara una revolución para tenerla para guardarla. Debido a la alta demanda de la photocar muchos ofrecieron un precio que te dejará frío. Puedes tener que ahorrar para que sea tuya, pero todo sacrificio vale la pena entre tus manos. En la aplicación surcoreana de Lighting, Mark Place, la photocar de Jungkook, Butterfly Night Event, tiene un valor de $1,388 dólares que en pesos mexicanos sería aproximadamente $27,839. Este es el precio más alto, pero hay muchas que no les importó y rompieron su alcancía para adquirir esta increíble photocard. Sobre todo porque es una de las más aclamadas por el fandom. Existe la posibilidad de que los revendedores la compren y después se eliven el valor de la photocard del Golden Magnet de BTS. Así es.